Bienvenida a Todo Corazón, el podcast de Brand & Health en el que compartimos ideas, estrategias y consejos que te ayudan a ofrecer una experiencia memorable a tus pacientes. Soy Ros Mejías y en este podcast voy a compartir contigo todo lo que sé sobre marketing emocional en forma de tips prácticos que podrás aplicar en tu clínica de inmediato. Si quieres tener pacientes que confían en ti, te recomiendan y regresan a tu clínica, este es tu espacio. Sube el volumen y disfruta de este episodio. ¡Comenzamos! Hola, hola, hola. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Todo Corazón. Y hoy voy a comenzar este episodio contándote una historia real en forma de anécdota. Una anécdota relacionada, obviamente, con mi invitada del día de hoy. Y es que un día recibí un mensaje por redes sociales de una persona, hasta ese momento desconocida para mí, que me decía que nos dedicábamos a algo parecido y que se había dado cuenta de que éramos vecinas. Yo en ese momento pensé, no sé, ¿cómo que somos vecinas? ¿Será que es alguien de Valencia? ¿Que es mi ciudad? Y yo lo interpreté así, como que sería alguien de mi ciudad que se había puesto en contacto y que había visto que nuestra empresa está en Valencia. Pero no, realmente ella tenía razón. Somos vecinas, mi oficina y su oficina están muy cerca. De hecho, estamos a un parque de distancia, porque tenemos esa línea divisoria entre su oficina y la mía. Y efectivamente estábamos muy cerquita, así que decidimos quedar a tomar un primer café para ponernos cara, para saber efectivamente a qué nos dedicábamos con un poquito más de detalle. Y descubrimos ahí, a través de ese café, que efectivamente teníamos muchas cosas en común. Así fue como yo conocí a mi invitada de hoy, Esther Pérez. Muy buenos días, ¿cómo estás? Cierto, Ros. Buenos días, encantada de estar aquí. Pues así comenzó, así comenzó todo. Y yo creo, Esther, que esta historia real de cómo nos conocimos, porque tú te lanzaste y diste el paso de enviarme ese mensaje por redes sociales, que muchas veces yo creo que es interesante hacer una reflexión al respecto, porque muchas veces podemos descubrir o conocer o nos puede llamar la atención, o podemos admirar el trabajo de algún profesional. Y bueno, por pudor, por vergüenza, por quién soy yo para escribir este mensaje, o a ver si no me responden, o por ese miedo tan humano al rechazo o al no, pues podemos quedarnos quietos y no hacer nada. Y a mí me gustaría saber, del otro lado, pues qué te animó a enviarme ese mensaje, y si en algún momento te planteaste, ¿lo hago o no lo hago? Pues fíjate, ya llevaba tiempo pensando en inscribirte, porque te seguía, no sé, realmente no sé en qué momento empecé a seguirte, pero te seguía desde hacía tiempo, y pensaba, sé que mujer más maja, me gusta lo que está haciendo. Y yo en ese momento, pues bueno, ya estaba virando con mi proyecto, que luego si quieres hablamos con más detalle. Entonces me sentía muy identificada con tus contenidos, con tus comentarios, con ciertas cosas con paralelismos, porque las dos habíamos estado en clínica también, y bueno, realmente te escribí, porque al final éramos vecinos y digo, madre mía, pero qué casualidad, digo, voy a tener, se lo voy a decir a esta mujer, no sé si me va a responder o no, pero se lo voy a decir, y oye, eso merece la pena que tomemos un café juntas, porque esto nos va a costar cinco minutos encontrarnos. Y en el mundo digital, que al final ves a la gente tan lejos, cuando te surge esta oportunidad de decir, bueno, si es que la sigo, pero la tengo al lado. Vamos a desvirtualizar esto. Y así fue, así fue, Ros. Pues yo me alegro, me alegro muchísimo de que dieras el paso y decidieras ponerte en contacto para que nos descubriéramos. Y del mismo modo que me ha gustado mucho esto que dices de, a veces en el mundo digital nos parece, como tenemos pantallas de por medio, nos puede parecer que las personas están más lejos de lo que en realidad estamos, que estamos efectivamente a un mensaje o a un clic de distancia. Y al mismo tiempo, creo que también es interesante, en base a nuestra historia, y que ahora, por supuesto, vamos a conocer mucho más de lo que tú haces y cómo ayudas a tus clientes. Y creo que van a surgir historias muy inspiradoras para las personas que nos escuchan en todo corazón. Creo que también es interesante el compartir, porque muchas veces, al menos en nuestro sector, en el sector sanitario, vemos esa competencia o vemos esa reticencia o dificultad a la hora de establecer colaboraciones entre profesionales, algo que está mucho más normalizado o extendido en otros sectores. Sin embargo, en nuestro sector no siempre sucede de esta forma o con tanta naturalidad, podríamos decir. Y precisamente cuando a lo largo de mi trayectoria, y aprovecho para preguntarte a ti también, Esther, cuando a lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de conocer a profesionales que trabajamos en el mismo ámbito, ya voy a empezar a introducir brevemente lo que haces. O sea, en nuestro caso, bueno, pues tanto Esther como yo tenemos una empresa que comparte la vertiente formativa, que comparte también la vertiente de servicio, de acompañamiento, de mentoría. Pero, bueno, lo hacemos de maneras distintas, con públicos diferentes, con enfoques diferentes. Pero sí que desde fuera, tal vez, alguien podría pensar, bueno, pues Esther y Ross son competencia y a lo mejor, pues una podría, entre comillas, llevarse los clientes de la otra o viceversa. Y sin embargo, para nosotras, el dedicarnos al mismo sector y el tener, además, una filosofía y el compartir, como tú decías, muchas cosas en común, no ha sido algo que haya propiciado una sensación de competencia, sino todo lo contrario, ¿verdad? Efectivamente, todo lo contrario. Yo creo que verlo como cooperación o como competencia es una cuestión de uno mismo y de mentalidad. Yo estoy segura de que siempre habrá gente que vea a alguien de su mismo sector como competencia y ¿qué le va a ocurrir a esta persona? Pues que no va a evolucionar, no va a evolucionar de la misma manera que alguien ve a un igual como colaborador. ¿Por qué? Porque pierdes muchas oportunidades, ¿no? Cuando crees que todo el mundo a lo mejor es tu enemigo o te va a quitar ahí los clientes, pierdes oportunidades, te pueden dejar de invitar a colaboraciones, a congresos, dejar de darte visibilidad. Y al final, esto en el mundo presencial ocurre bastante. Pero cuando pasamos al digital, gracias a esta nueva línea de comunicación, pues la parte de colaboración está superando a la parte de competencia, sobre todo a nivel online. Parece que esta tendencia es bonita, es buena y cuando ya trabajamos con un profesional que se dedica a lo mismo que nosotros, no pensamos en que nos vayan a quitar clientes porque ya en Internet los clientes son muchísimo más amplios, sino que pensamos en que vamos a poder llegar más lejos de su mano, con él, él con nosotros, vamos a poder hacer cosas juntos y al final también se trata de disfrutar acompañada en estos proyectos de emprendimiento. Y qué mejor que estar acompañada de gente que sabe, pues como tú o muchísimo más que tú y además te puede enseñar. Porque, Ros, yo aprendo mucho de ti cada vez que tenemos una de nuestras comidas presenciales ya que somos vecinas y tenemos el placer de poder tener. O sea que yo estoy encantada de poder tener competencia, que para mí son amigos, ¿vale? Y yo los veo como, para mí, como personas de las que aprender, personas con las que colaborar en proyectos nuevos y personas con las que crecer y hacer crecer el sector. Totalmente. Me ha gustado mucho, ¿no? Esto que has dicho de el hecho de dejar o de descartar determinado tipo de colaboraciones, bueno, pues nos cierra la puerta a oportunidades que a lo mejor con nuestros ojos o con nuestra mente no somos capaces ni siquiera de imaginar. Y sin embargo, oye, desde otra perspectiva, desde otras experiencias, desde otros conocimientos, de hecho, pues Esther y yo compartimos o hemos realizado formaciones, muchas de ellas idénticas, o hemos compartido también procesos de mentoría con profesionales de referencia. Y siempre que nos reunimos, efectivamente, tenemos esas ganas, ¿verdad? De decir, oye, mira, que he probado esto, que esto me ha funcionado, oye, prueba esto otro, ¿no? Y nos vamos nutriendo. Y como ella decía, no desde ese prisma de, uy, me está privando de algo, me va a quitar algo, sino desde esa sinergia y de esas ganas de contribuir, de aportar y de crecer. Así que definitivamente, Esther, juntas llegamos más lejos, ¿no? Por supuesto, tú y yo y todo el mundo que te quiera en cualquier sector. O sea, al final, el grupo siempre va más lejos y más rápido. Claro que sí, claro que sí. Así que, bueno, ya he introducido, Esther, brevemente, que ayudas a profesionales dentro del sector de la salud, que tienes una vertiente formativa, que tienes una vertiente de acompañamiento, de mentoría, pero me gustaría que, en tus propias palabras, pues compartieras a toda nuestra audiencia qué es Sanitaria Digital, qué es tu negocio en internet, y cómo ayudas a tus, en este caso, a tus alumnas y a tus mentorizadas a conseguir sus metas, sus objetivos. Cuéntanos. Efectivamente, Ros, pues bueno, yo como Sanitaria Digital ayudo a profesionales sanitarias a crear un proyecto digital basado en su formación y experiencia. ¿Para qué? Para que puedan compaginarlo con su trabajo habitual, para poder tener una nueva línea de negocio. Incluso, porque a lo mejor están descontentas con lo que hacen habitualmente, con su trabajo, se sienten, a lo mejor, poco valoradas, quieren crecer profesionalmente y quieren hacerlo por ellas mismas. Entonces, el canal digital, ahí, nos ofrece muchísimo apoyo y muchísimas perspectivas. Yo les enseño a desarrollar un proyecto completo gracias a las nuevas tecnologías y, por supuesto, gracias a su formación y experiencia profesional. Y, además, también, pues asesoro a clínicas y consultas presenciales cómo mejorar su comunicación digital, ¿vale? Pues a través de las nuevas tecnologías y cómo conseguir más pacientes a través de las nuevas tecnologías. Como ves, Ros, yo uno siempre, el ámbito digital y el ámbito sanitario. Yo creo que es imposible no ir unidos actualmente y hay sinergias muy buenas que les pueden beneficiar enormemente, ya no solo para crecer profesionalmente, porque mis alumnas también lo dicen, no solo profesionalmente, sino también personalmente. Qué bonito eso, ¿verdad? El tener otras perspectivas que nos ayuden a evolucionar en todos los sentidos, porque al final nuestros negocios sean presenciales o sean digitales, como es nuestro caso, pues es que son una representación y una extensión de quienes nosotros somos. Y, como tú decías, pues cuando no estamos satisfechos en el plano profesional, pues eso tiene un impacto en el personal también. Del mismo modo que cuando personalmente estamos atravesando un mal momento, pues eso tiene también un impacto en nuestra faceta profesional, que no quiere decir esto no nos hace menos profesionales, sino que nos hace más humanos, más personas, ¿no? Y que todos atravesamos situaciones de diversa índole que tienen ese impacto en ambas partes. Así que yo creo que para quienes nos estén escuchando, tal vez se han quedado, claro, profesionales sanitarias. Oye, ¿con qué perfil de profesionales sanitarias has trabajado en estos años desde sanitaria digital? Ponnos algunos ejemplos de profesionales específicas. No sé si son médicos, si son... Cuéntanos. Por ejemplo, médicos... Tengo varios, por ejemplo, médicos de atención primaria, algunas alumnas he tenido, que están, pues, desbordadas, que no pueden atender a sus pacientes como les gustaría, porque, bueno, la atención primaria ya sabemos un poquito los límites de horarios por pacientes, las exigencias que tienen, y, pues, quieren desarrollar un proyecto que realmente les permita ayudar al paciente como a ellas les gustaría, dedicarle el tiempo que creen que merecen, y como no lo pueden desarrollar en el ámbito público, pues, varias de ellas, te digo varias porque es que este patrón se me ha repetido en varios de mis programas, ¿no? Pues, ya, se ayudo a crear un proyecto digital, ¿vale? Trabajamos un poco la especialidad, sobre todo en la atención primaria, que es más generalista, trabajamos en qué eres mejor, con qué tipología de paciente te sientes mejor, cuál ha sido tu formación, por dónde te gustaría orientarte, y a partir de ahí lo que hacemos es crear la especialidad digital y crear un proyecto a medida, ¿vale? Paralelo a su trabajo, ¿vale? En la seguridad social. También me surgen patrones, o, bueno, casos concretos de profesionales, como, por ejemplo, recuerdo también una médica especializada también que hacía acupuntura, ¿vale? Acupuntura en su consulta presencial, y, claro, acupuntura a nivel digital imposible. Eso es imposible. Lo que pasa es que ella, pues, bueno, venía de un momento en el que ella tenía muchísimas ganas de crear un proyecto 100% digital sin dejar su clínica presencial en la que hacía acupuntura y terapias manuales, medicina china, etcétera, parte de la medicina tradicional. Entonces, lo que hicimos fue crear un proyecto digital en el que ella podía aplicar conceptos de la medicina tradicional y la medicina china para mejorar la salud de las mujeres en su etapa de menopausia, ¿vale? Muy concreto, pero esto lo podía hacer a nivel digital y ella ahora tiene su consulta presencial, donde atiende a sus pacientes físicamente y luego tiene pacientes en toda España con este programa, ¿vale? También tengo alumnas profesionales, bueno, concretamente ahora mismo estoy pensando en una que tiene también su clínica en Sevilla, ¿vale? Especializada en salud de la mujer y ella ahora ha creado un proyecto digital exclusivamente para potenciar la fertilidad natural de la mujer y esto lo hace totalmente a nivel digital con mujeres de toda España. Así las te puedo ir contando cada vez más historias de mujeres, pero fíjate, yo quiero que cualquier profesional sanitaria que nos esté escuchando siempre digo que por mucho que su profesión y la actividad que está haciendo ahora mismo sea 100% presencial, siempre hay una parte de tu conocimiento que se puede digitalizar, que se puede entregar en formato digital y eso no es incompatible con seguir trabajando en modo presencial, ¿vale? Es todo lo contrario, es totalmente complementario en este sentido. Así que, bueno, lo que hacemos es analizar qué línea podemos sacar a nivel digital basada en tu formación y experiencia aunque trabajes en modo presencial. Ojo, tengo muchas enfermeras, ¿eh? También, que eso también en la parte de enfermería dirías, ¿cómo se podría hacer? Pues también. Qué bueno, me gusta mucho porque yo creo que es bastante desconocido, ¿verdad? Dentro de nuestro sector precisamente porque a lo largo de la historia lógicamente hemos entendido que la atención sanitaria ha sido siempre presencial y por lo tanto cuando nos salimos de ahí pues surgen dudas y me encanta que hayas compartido ejemplos, casos concretos de profesionales con las que ya has trabajado y que ya tienen sus propios negocios digitales y me gusta mucho esto que has mencionado de, oye, no es excluyente, ¿no? Como ponías el ejemplo de esta doctora que trabaja con acupuntura, bueno, pues evidentemente la acupuntura no la va a poder realizar a través del canal online, pero sí ha encontrado el modo, ¿no? Al final, pues para nosotros que nos escuchan muchas odontólogas, muchos odontólogos ahora mismo pueden pensar también, bueno, es que yo no puedo realizar una obturación a un paciente si no viene a mi consulta, evidentemente hay tratamientos que sí o sí han de realizarse de manera presencial, pero me gusta mucho esto que has comentado de, oye, hay alternativas, hay alternativas porque habrá profesionales que puedan compaginar su atención presencial porque además a la inmensa mayoría les fascina el tener ese contacto físico con el paciente, pero también del otro lado pues el beneficio de poder conciliar con una vida familiar, con unos horarios y con una perspectiva diferente cuando tienes un negocio digital. En ese sentido, Esther, ¿cuál es el motivo principal por el que tus sanitarias digitales llegan a ti? ¿no? O sea, ¿qué es lo que les mueve más allá de, como hemos visto, que puede ser una nueva línea de negocios o personas que se planteen ejercer 100% online? ¿Pero cuál es el motivo que hay detrás? ¿Cuál es la razón de peso? Sobre todo lo que tú has dicho, Ros, por un lado la conciliación, ¿vale? Por otro lado el reconocimiento profesional que igual no lo tienen en su trabajo habitual y quieren sentirse ellas más útiles y más reconocidas y crecer como a ellas les gustaría, y también el trato al paciente hacerlo de la manera que ellas creen y desean, no de la manera que se les imponen. Pero bueno, si hablamos de estilo de vida, gana siempre la conciliación y la libertad. La libertad está de horarios, de poder hacer en cada momento lo que me gustaría porque al final estamos hablando de que un negocio también requiere su tiempo, pero poder estructurarse sus horarios, poder conciliar con los hijos, de chorros, quizá te sorprenda, a mí me sorprendió, la mayoría de mis alumnas superan, o sea, están de 35 años para arriba, incluso por encima de los 50 algunas. son mujeres que ya tienen un bagaje profesional, que ya han trabajado muchos años en formato presencial y que quieren ahora o conciliar como ellas les gustaría, diseñar un estilo de vida a medida gracias al canal digital o por fin trabajar para ser profesionales reconocidas como no han podido ser hasta ahora. Fíjate, yo cuando empecé este proyecto pensaba que se me iba a inscribir chicas de 25 años licenciadas porque son en teoría las que quizá más son afines a las nuevas tecnologías y todo lo contrario. Las alumnas más disciplinadas que mejor no funcionan y la mayoría de mis alumnos es que tienen ese rango de edad. Qué bueno que lo compartas, porque efectivamente también visto desde fuera podríamos pensar que oye, pues para quienes son nativos digitales que ya han nacido con las pantallas que, bueno, no perdamos de vista, yo soy algo mayor que Esther, pero bueno, en mi caso a mí internet llegó a mi vida cuando yo estaba estudiando la carrera, o sea, cuando yo estaba estudiando odontología allá por, pues yo tendría mis 20, mis 21 años, recuerdo terminar la carrera y tener mi primer teléfono móvil, quiero decir que ya éramos éramos jóvenes, éramos jóvenes adultos, pero no nacimos con las pantallas, con el contacto digital de las pantallas y lo que sucede ahora con los niños que son capaces de manejar una tablet, un teléfono móvil o un Smart TV a un nivel que a nosotros nos cuesta más tiempo, ¿no? Y es muy interesante esto que mencionas porque efectivamente podríamos pensar que los nativos digitales son los que se van a sentir más identificados o van a ver más fácil, el acceder a algo así, pero creo que al mismo tiempo tiene todo el sentido también lo que mencionas porque efectivamente son profesionales también conforme vamos creciendo, vamos evolucionando, vamos madurando, cada día tenemos más claro lo que sí queremos y sobre todo lo que no queremos, ¿no? Efectivamente y mis alumnas tienen muchos motivos para dar ese cambio, aunque la mayoría, ya te digo, la mayoría, alguna no tienen Instagram cuando empieza, hay algunas, yo también recuerdo que una alumna me decía soy una patata digital, digo, no digas eso, se nombran como que, bueno, se nombran en días mismas como que son, bueno, sin cultas digitales, muchas de ellas, digo, no digas eso, todo lo contrario, estamos aquí para aprender, empezamos de cero y vamos a ir de cero a cien en pocos meses, son muy disciplinadas, porque tienen un motivo muy importante para el cambio y eso es muy importante y además tienen mucho que aportar porque no es lo mismo que tú te plantees crear un proyecto digital saliendo de la carrera y esto me he dado cuenta yo en base a la experiencia con mis alumnas, que tú te lo plantees cuando tienes entre 10 y 20 años de experiencia profesional. Es que tú tienes mucho que aportar al mundo, tienes muchísimo que decir sobre tu profesión, pero hasta ahora quizá que has trabajado por cuenta ajena pues no te han dejado ni decirlo ni hacerlo como a ti te gustaría, pues ha llegado el momento y ¿qué es internet? Un canal para que tú crezcas personal y profesionalmente con toda tu formación y con toda tu experiencia, hay que ponerlo ya de manifiesto para crear ahí ese proyecto. Yo de eso me he dado cuenta ahora. Totalmente, además, ay, perdón. Sí, sí, algo que había un poco en que me he dado cuenta conforme he ido trabajando con mis alumnas cuando yo inicialmente tenía la idea de sanitaria digital en la cabeza, pensaba en recibir licenciadas y todo lo contrario. La experiencia me ha dicho que tienes que tener este bagaje para poder crear un proyecto digital que realmente funcione y estos motivos que son los que realmente van a hacer que te transformes personalmente y profesionalmente gracias al canal de la vida. Qué interesante, qué interesante, Esther. Además, estaba pensando en cómo también cuando somos jóvenes profesionales ya nos cuesta un esfuerzo elegir una carrera a la hora de estudiar en la universidad porque somos muy jóvenes y todavía no tenemos muy claro qué es aquello que más nos gusta, pero inclusive cuando terminamos nuestros estudios, cuando ya hablamos de una formación de especialización, de máster, de posgrado o en el caso de los médicos, cuando tienen que elegir su especialidad, pues claro, todavía más allá de las prácticas hospitalarias que han realizado, pues tampoco han tenido tantas oportunidades para conocer, para descubrir, para tratar pacientes en diferentes áreas como para saber con mucha claridad si una especialidad u otra especialidad y sin embargo, como tú dices, oye, cuando ya tenemos los 35, los 40, los 50, pues definitivamente ya sí hemos podido tener ese bagaje y esa experiencia para decir esto, o sea, realmente si yo decido, si yo elijo en este momento de mi vida crear algo desde cero, pues evidentemente lo voy a hacer desde ese lugar, desde ese conocimiento y desde esa experiencia donde más valor puedo aportar, donde definitivamente siento que voy a ser capaz de brillar más y de aportar más a la sociedad, en este caso a los pacientes de un área muy concreta, porque además, Esther, dentro de internet, cuando hablamos de internet, siempre tenemos muy claro quienes trabajamos en este ámbito que la hiperespecialización es imprescindible y tú ya has puesto algunos ejemplos de cómo las profesionales, cómo vais indagando para llegar a ese punto ultra mega específico que es el que te va a ayudar a su vez a destacarte y, ojo con esto, no a cerrarte puertas porque te dedicas a algo súper específico, sino todo lo contrario, sino a abrirte las puertas a pacientes que están buscando una solución en un área muy concreta y que a lo mejor han probado un médico, otro médico o un dentista, otro dentista y no han conseguido la respuesta o la solución que les ayude realmente y ahí es donde buscan a ese súper especialista. ¿Es así? Sí, efectivamente. Esto es lo primero que hacemos cuando las alumnas entran en Sanitaria Digital y es una de las cosas que más les cuesta es encontrar su especialidad dentro de lo que ya creían que era una especialidad, digamos, encontrar ese tipo de paciente ideal al que se van a dirigir. ¿Por qué? Bueno, al final, cuando tú trabajas a nivel presencial, pues bueno, tienes ahí tu público de la zona y puedes permitirte ser un poco generalista, ya vemoslo de esta manera porque tu público es la gente que vas a tener a tu alrededor. Pero cuando ya trabajamos a nivel digital, nosotros tenemos que crear una estrategia de contenidos, una estrategia de captación que vaya muy dirigida a una tipología de persona porque gracias a los contenidos esa persona se va a sentir aludida, va a conectar contigo, va a investigarte y va a darse cuenta que eres la mejor especialista para su problema. Pero en ese momento, si somos generalistas, no vamos a destacar para esa persona. Y yo siempre se lo digo, bueno, trabajamos la parte del buyer persona, del cliente o paciente ideal y siempre le digo, tenéis que comunicar, también ya tenemos la especialidad definida y ese paciente, tenéis que comunicar, conocer muy bien a la persona porque tenéis que hablarle a esta persona, ponerle nombre y apellidos, tenéis que hablar de esta persona y veréis cómo os va a ir llegando gente que realmente os valore, sienta que os necesita y es el tipo de paciente que habéis identificado en vuestra mente. Es importantísimo y a ellas les cuesta mucho al principio, como a todos nos cuesta, a mí me ha costado en su momento también, renunciar a cosas, porque cuando tú te especializas en una tipología de paciente y a nivel presencial tú eres más generalista y te digo, tenemos que sacar un proyecto digital pero tiene que ser mucho más ennichado, mucho más concreto. Ay, Esther, ¿y cómo voy a renunciar a esto si esto también se hace? ¿Cómo voy a renunciar a este tipo de pacientes y también me gusta trabajar con él? A nivel digital es obligatorio hacerlo para poder destacar. Luego sabes que me dicen, Ros, que realmente se sienten muy especialistas en lo que han elegido. ¿Por qué? Porque acabas investigando, formándote, viendo a referentes especializados y en unos meses lo que era una especialidad que acababan de definir y que iban a empezar a trabajar se convierte en una especialidad realmente de decir ellas ahora sí que me siento muy, muy, muy hiper especializada porque he hecho también un trabajo personal y profesional de investigación, de trabajo con pacientes y todo esto te da un bagaje y te ayuda a crecer a nivel digital. Y desde luego, como decías antes, no nos vamos a quedar sin pacientes por especializarnos. Todo lo contrario, vamos a llegar a más gente porque el canal digital funciona de otra manera y eso es lo primero que hay que entender para poder crecer dentro de Internet. Y bueno, y qué importante desde esa hiper especialización la seguridad que como profesional también te brinda, ¿verdad? porque claro, cuando tú sabes que has dedicado más allá de tu conocimiento y experiencia previa como estás explicando, además has dedicado después cuando ya has definido ese nicho como decimos en marketing, que es acotamos el grupo de personas, de pacientes al que nos vamos a dirigir porque tengan por ejemplo una patología muy concreta, muy específica, pues esto va a hacer que en esa investigación como tú dices, que en esa formación adicional a la que puedan acceder, pues esto va a hacer que ellas también cuando salgan al mundo, cuando salgan al mundo digital y como tú dices, oye, te abre las fronteras y te permite no solamente atender a pacientes bueno, pues en este caso en España, sino también a pacientes alrededor del mundo con los que compartimos el idioma, que somos muchos millones de personas, pues esto definitivamente nos va a dar esa, aunque tengamos digamos como ese vértigo de algo nuevo porque es un canal diferente al que estamos habituados, pero sí que nos vamos a poder aferrar a decir, oye, no hay tantos profesionales que tengan este bagaje, tengan esta experiencia, hayan dedicado tanto tiempo a estudiar esto en concreto y esto a mí me da las armas para, yo sentirme seguro delante de mi paciente y poder brindarle esa solución que tanto necesita, ¿verdad? Sí, cierto. Muy bien, muy bien, Esther, pues me ha encantado conocer todos estos ejemplos, yo creo que al final el descubrir lo que tú haces siempre va a ser mucho más claro cuando podemos ver ya casi a las personas y decir, ay mira, la doctora que hacía acupuntura o las doctoras que trabajan en primaria, bueno, todos estos ejemplos que nos has compartido porque efectivamente si no tenemos la oportunidad de hablar con una profesional como tú que está liderando este acompañamiento a profesionales sanitarias, pues probablemente visto desde fuera es como, pero qué locura es esto, yo pues con lo que he estudiado y con la experiencia que tengo solo puedo trabajar dentro de mi consulta o solo puedo trabajar en el servicio público de salud y estamos viendo cómo las oportunidades están ahí tan solo pues para quien esté interesado pues lo que va a necesitar es ese apoyo, esa ayuda, ese acompañamiento para dejarse guiar y efectivamente dar los pasos en el buen camino. Esther, te voy a hacer una pregunta final que es con la que cierro todas las entrevistas pero antes de eso ¿dónde te pueden encontrar? ¿no? Para las profesionales que les haya de repente surgido la curiosidad y hayan dicho oye, ¿y por qué no? A lo mejor yo con mi profesión también puedo hacer algo diferente, puedo crear algo distinto y me gustaría hablar con Esther. Esther, ¿dónde te encuentran? Claro, pues mira, me pueden encontrar en sanitariadigital.com y en redes sociales en Instagram sanitaria.digital y bueno, luego tengo el podcast también que se llama igual Sanitaria Digital lo pueden encontrar en cualquier plataforma y ahí lo que hago es entrevistar a personas, algunas son alumnas mías y cuentan su historia de cómo han aprovechado su formación y experiencia profesional para crear un proyecto digital. Yo creo que lo más importante cuando alguna persona está pensando en si yo podría hacerlo o no es poder inspirarse también en otras mujeres profesionales sanitarias que ya lo han conseguido. Así que también les animo a que escuchen el podcast. es totalmente súper inspirador efectivamente para pensar oye, si esta persona lo ha conseguido ¿por qué yo no voy a ser capaz de hacerlo? Y sobre todo con ese acompañamiento que tú les brindas. Así que ya sabéis en Sanitaria Digital a través de sus múltiples canales, a través de la web, a través de Instagram, a través del podcast donde pronto también me vais a escuchar por ahí también. Así que ahí tenéis el lugar donde encontrar a Esther y Esther pregunta obligada en todo corazón aquí que hablamos tanto de dejar huella, de marcar la diferencia, de marketing emocional. Quiero saber quién ha sido ese profesional sanitario. Puede ser un médico, puede ser un dentista, en fin, cualquier profesional sanitario. ¿Te ha dejado huella? ¿Una huella imborrable? Estos que dices es que volvería una y otra vez porque me he sentido especial, porque han hecho algo diferente. Cuéntanos, cuéntanos tu experiencia. Pues mira, me viene a la cabeza sin duda la primera odontopediatra de mi hija, de Carla, que me la recomendó una amiga odontóloga. Le pregunté, me recomendó a esta chica y yo fui sin saber lo que era una odontopediatra a mi hija. La llevé por primera vez con cinco años al dentista. Ahora os echaréis las manos a la cabeza a todos los dentistas que estéis escuchando esto, pero es así. Y bueno, me acuerdo que esta chica creo que se llamaba Begoña Ross y bueno, cuando entró mi hija, que los niños van con miedo de ir al dentista con cinco años, ella llevaba una bata de animalitos y digo, ya empezamos bien, se lo ha currado el atuendo para que al niño le guste, ¿no? Y empezó, Carla, ¿te gusta? ¿Qué animal es tu preferido? Carla tal, y ella, pues un perrito tal, ay mira, pues toma un perrito aquí, ¿te gusta? tal, y mi hija ya entró encantada y después ella se preocupó, fíjate qué importante, se preocupó por elegir, porque mi hija eligiera el sabor con el que te ponen la pasta esta de los dientes, estas para limpiarla de los niños, pues me dijo, le dijo a Carla, Carla, ¿qué la prefieres? ¿De fresa? ¿De menta? No sé si dijo otro sabor y ella dijo, de fresa y la chica, ay pues muy bien, vamos a probar de fresa y pareció que mi hija estaba dirigiendo toda la consulta, ¿vale? Porque yo le preguntaba todo el rato y por dónde te limpiamos ahora y esto tal y te apetece que usemos este aparatito o este. A mí me alucinó el rato que tuvo con mi hija, mi hija se lo pasó bien y luego para finalizar ya lo que me dejó más sorprendida aún fue, bueno, pues que te hablan un poco de la apeticidad dental de los niños, como tienen que lavarse los dientes y yo le dije, es que a mi hija no le gustan las pastas de dientes, siempre tengo problemas y me dijo, no te preocupes, coge tu móvil y coge su móvil y me enseñó a buscar en Amazon una pasta de dientes que ella me recomendaba y allí mismo con mi móvil ella me explicó qué pasta de dientes me recomendaba, le preguntó el sabor a mi hija y compré por Amazon, ayudada por ella en su consulta, la pasta de dientes. Mi hija se fue encantada y yo alucinando porque, luego el regalito final también, que eso también lo hacen muchos, pero el preocuparse de esa manera porque la experiencia de mi hija fuera un juego y además que ella sintiera que dirigía a ella la consulta, a mí, Ross, me alucinó. Qué maravilla, qué maravilla efectivamente el que los niños además en sus primeras experiencias tengan buenas experiencias, que lo perciban, esa visita al médico o en este caso a la odontopediatra como un juego donde efectivamente y además como muy bien apuntas, no había nada impuesto sino que, en este caso Carla, tenía la posibilidad de elegir, que esto nos hace sentirnos más implicados, más comprometidos, aunque lógicamente y por supuesto la doctora sabía en todo momento cuáles eran los pasos a seguir, pero implicaba con sus preguntas sacarla para que ella sintiera, tuviera esa cuota de control sobre todo lo que estaba pasando y no ser digamos algo impuesto de pues ahora tienes que abrir la boca, pues ahora tienes que hacer esto y la verdad es que en ese sentido pues los y las odontopediatras a nivel de manejo de conducta pues es algo que precisamente por el tipo de pacientes a los que atienden, muchos ellos pues muy pequeñitos, pues es algo que trabajan súper súper bien y que es fantástico que así lo hagan para que esos niños pues no sientan miedo en sus visitas al odontólogo y que sigan creciendo con sus dientes fuertes y sanos, así que me alegra mucho y además ese detalle final de acompañarte, de ayudarte a algo que era útil y práctico para ti y ya irte de la consulta oye, pues con una preocupación menos de no sé ya qué pasta de dientes comprar, sino el haber tenido también esa ayuda y ese acompañamiento por parte de la doctora, así que Esther, me imagino que habrás vuelto, ¿no? Sí, luego fíjate ya se cambió de clínica y yo me fui detrás, lo importante que es también en ese tipo de casos, ¿vale? Pues bueno, tener también a los profesionales incluso cuidados y que los profesionales sean buenos porque al final muchas veces pues eso, te engancha la persona, te engancha la persona. Totalmente, qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias Esther por compartirnos esta experiencia real, además dentro del ámbito de la odontología y desde aquí lo que me queda es agradecerte tu tiempo, tu energía, todo lo que nos has compartido y yo creo que el hecho de que hayas sembrado la semilla de la curiosidad en muchas y en muchos profesionales que nos pueden estar escuchando y que hoy han descubierto algo nuevo, algo que tal vez nunca se habían planteado y que quién sabe, quién sabe si en el futuro pues decidan el tener, el poder compaginar su negocio físico, su clínica con este negocio digital y bueno, por nuestra parte será fantástico haber podido descubrirles algo nuevo y que surja ahí el match, así que muchísimas gracias Esther y felicidades por todo lo que haces. Muchísimas gracias a tierras, un besazo enorme. Gracias por escuchar el podcast Todo Corazón. Si te ha resultado útil o has aprendido algo nuevo, déjame un comentario o escríbeme por redes sociales, así podré conocerte mejor y crear nuevos contenidos que te ayuden cada día más. Me encantará contar contigo en el próximo episodio. Nos escuchamos. ¡Gracias! 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 Gracias.